Descubren dos nuevas pirámides en Egipto. Un equipo de científicos estadounidenses han descubierto dos emplazamientos en la ribera del Nilo en donde podría haber habido sendas pirámides, una de ellas de un tamaño tres veces mayor que la pirámide de Giza. Este hallazgo, publicado en Archaeology News, se ha producido tras un estudio de la zona durante más de una década a través de Google Earth. La autora principal del estudio, Angela Mikol, ha explicado que los dos descubrimientos se han producido a lo largo de la cuenca del Nilo, a unos 140 kilómetros de distancia. Concretamente, el primer descubrimiento se encuentra en el Alto Egipto, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Abusidum. La arqueóloga ha hallado que se encontró un montículo que, parece tener la parte superior muy plana, y una forma triangular simétrica que, ha sido erosionada con el tiempo. En cuanto al segundo emplazamiento, situado 144 kilómetros más al norte, Nikol ha apuntado que contiene una figura de cuatro lados, aunque, cuando se observa desde arriba casi parece piramidal, ha indicado. De acuerdo al análisis previo, una de estas formaciones es tres veces más grande que la gran pirámide de Giza y cuenta con un ancho de 189 metros. Existe otra cuyo tamaño es menor, pero no menos impresionante, pues alcanza una altura de 76 metros. Para la experta, las imágenes recogidas de Google Earth hablan por sí mismas, ya que, el color de los montículos es oscuro y similar, a la composición del material de las paredes de estas construcciones, que están hechas de adobe y piedra. A su juicio, es obvio que ambos lugares pudieron acoger en su día unas pirámides. Ahora habrá que verificar la investigación, aclarado. Los científicos han señalado que este hallazgo es importante porque casi todas las pirámides conocidas fueron construidos alrededor de El Cairo, mientras que, ahora, estos dos nuevos emplazamientos son más al sur. No es el primer descubrimiento que se hace a través de Google Earth. En 2011, la egiptóloga Sara Parkak identificó 17 nuevas pirámides que eran desconocidas hasta ese momento. Y ya está listo. Gracias.